Guitarra enano he venido Me derota como sangre de una herida Y aunque me cuesta la vida No le mermo ni una nota Soy trovador solitario Y mis versos son por el duro Voy soltando de uno en uno Como cuentas de un rosario Aunque no soy temerario El miedo no me desvela A fuerza de arder la vela Muere de pie no pregunta Yo soy como pal de punta Aguantador sin abuela Parezco blando por fuera Pero soy firme por dentro Y más si abrazado me encuentro A este clarín de madera Como si una lanza fuera Con un grito en el árbol Con ella me basto solo Si por humilde me embretan Pero si a mi me respetan Soy más manso Que un chingolo Apenas Soy gaucho errante Curtido de mate amargo Pero nadie sin embargo Me ha de llevar por delante No le temo al arrogante Y aunque apagado y tranquilo Cuando yo me despabino No es fácil seguirme el tenés Sencillo como me ven Soy arma de doble filo No le temo al arrogante Música